Te quiero dar alguna información añadida, ¿eh? En enero, por ahí aproximadamente, de 2015, es decir, antes de las elecciones, el Gobierno de la Comunidad de Monta una reunión en la cual se nos informa del Plan Activa Sur, en la que invita a empresarios, invita a sindicatos, invita a ayuntamientos. Es verdad que en aquel momento no estaba el Gobierno actual de la Comunidad de Madrid y lo presentan rápidamente, deprisa, porque tenían mala conciencia de que no habían hecho absolutamente nada el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre respecto a esta situación. Se nos invitó a los ayuntamientos a presentar alternativas de proyectos que tenían que ver también con los fondos federales. Y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, cuando quieras lo podemos pasar sin ningún tipo de problema, presenta un proyecto en el cual viene a indicar ya, y lo he dicho yo también en alguna rueda de prensa, que los fondos estructurales europeos sería muy conveniente que se le indicaran fundamentalmente a la rehabilitación de las áreas industriales, y lo pusimos y se lo mandamos a la Comunidad de Madrid a los responsables del Plan Activa. O sea, eso de que el Ayuntamiento de Fuenlabrada no era, no es cierto. Ahora, si los consejeros lo que determinan es que su falta de gestión, porque esta es la primera vez que ha ocurrido, por un problema de gestión, en los fondos federales del 2007-2014, creo recordar que eran durante ese periodo, pues resulta que sacó la orden con cuatro años para que los ayuntamientos tuvieran la posibilidad de presentar proyectos y que se pudieran realizar. Hay que reconocer que el Gobierno Regional actual se ha dormido, porque eso tiene que salir a través de una orden, con unos criterios, con unas evaluaciones de los proyectos. Y la Comunidad de Madrid, el Gobierno actual, se ha dormido. Si ya le mandamos los ayuntamientos proyectos, sobre todo los que más conozco los del sur, y los del corredor de Lenares, también para el Plan Activa del corredor de Lenares. Que no se nos pueda achacar a los ayuntamientos esa situación, porque no haya llamado a un consejero, es que estas cosas no funcionan así. Si, quien tiene la gestión, ¿sabe usted lo que ha pasado? Se lo voy a decir. Se lo voy a decir. Mire, pero ha pasado con esto, con los fondos FEDER, y ha pasado con los planes de rehabilitación de viviendas, donde el Gobierno de España transfiere los fondos a la comunidad autónoma correspondiente, en este caso a la de Madrid, y después se negocia con los ayuntamientos las zonas de áreas de rehabilitación integral. Esto es la metodología. Pero ¿sabe usted lo que ha hecho la Comunidad de Madrid en sus cuentas globales? Pues ese dinero, incorporarle para que los números globales de déficit de la Comunidad de Madrid le salgan mejor que otras comunidades autónomas. Es decir, se lo ha guardado en momentos concretos para definir lo que son los presupuestos, para dar un mejor rendimiento. Pero no se lo ha gastado. Esto es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid. Pero además, esto, también le quiero informar, infórmese usted con algún alcalde del Partido Popular, que esté en la Junta de Gobierno de la Federación Madrileña de Municipios, que se lo vendrá a reconocer. Se lo vendrá a reconocer. Yo entiendo que ustedes tengan que buscar darle la vuelta, si se ha llamado, si no se ha llamado, si se ha mandado una carta, me ha mandado una carta, cuando respondo, y lo grave de todo esto es que la Comunidad de Madrid queda en dos años. Dos años. Dos años. Para, luego, tener que justificar a Europa todo ese dinero que han dado. Bueno, pues es posible que la Comunidad de Madrid tenga que devolver en el 2000, cuando termine el periodo, devolver dinero si no se ha gestionado. Y este es un problema de gestión. Claro, inítido un problema de gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y, hombre, esta ciudad, algo de FEDER sabe, algo de FEDER sabe, porque no son las primeras inversiones que hemos captado de la Unión Europea y a través de los fondos FEDER, con la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda en etapas anteriores que han permitido muchas cosas, entre ellos, gran parte del soterramiento de los contenedores soterrados que tiene esta ciudad. Y de algo sabemos gestionar de eso. Pero, claro, si no sacan la orden, entonces, ¿qué quiere usted? Si manda proyectos para el plan activa que va a ir financiado en parte por el fondo FEDER y no lo recoge, ¿qué le vamos a hacer? El problema se le hace. Ha sido exclusivamente de gestión y de coger el dinero junto con la rehabilitación, guardarlo aquí, para que los dineros globales del déficit público que tiene que aportar la Comunidad de Madrid y de la deuda les hablan mejor. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Esto es la pura realidad. Pero, en fin, hagan ustedes lo que quieren, lo que sí es cierto es que cuando se habla de rehabilitación, señores de ciudadanos, cuando se habla de rehabilitación de las industrias, de apostar por las industrias, es esto. Esto mismo. Esto mismo. Esto. Porque esto viene fundamentalmente a lo que, en gran medida, a la rehabilitación de áreas industriales.